Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidos a la Hora del Planeta. Cada vez que respiramos, estamos en contacto directo con el aire que nos rodea. Pero, ¿qué tan limpio es el aire que entra a nuestros pulmones? Hoy hablaremos sobre un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. La contaminación del aire. Exploraremos las causas de este problema. Sus consecuencias para la salud y el medio ambiente y algunas soluciones para combatirlo. ¿Qué es la contaminación del aire? Imaginemos que el aire es como una manta que nos cubre a todos. Esa manta debería ser limpia y fresca para que podamos respirar bien y sentirnos saludables. Pero a veces esta manta se ensucia con cosas que no deberían estar ahí. Como el humo de los coches, las fábricas o las fugatas. ¿Y qué pasa cuando la manta se ensucia? Respiramos, se vuelve más difícil y podemos enfermarnos. A esto le llamamos contaminación del aire. ¿Por qué se contamina el aire? Hay muchas razones. Los coches. Cuando los coches queman gasolina, sueltan humo que contiene muchas cosas malas para el aire. ¿Las fábricas? Algunas fábricas queman carbón o petróleo para funcionar y eso también contamina el aire. ¿La fogata? Aunque las fugatas son divertidas, sí hay muchas y se hacen en lugares cerrados o sin ventilación. Pueden ensuciar el aire. La basura. Cuando quemamos basura también estamos contaminando el aire. ¿Qué efectos puede tener la contaminación del aire en la salud? Problemas respiratorios. La contaminación puede causar o empeorar problemas como el asma, la bronquitis y las alergias. Las personas expuestas al aire contaminan. Tienen más probabilidades de tener tos, dificultad para respirar. Desarrollo pulmonar. La contaminación puede afectar el desarrollo de los pulmones, lo que puede llevar a una menor función pulmonar alargada. Otros problemas de salud. La contaminación del aire también se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer y otros problemas de salud a largo plazo. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación del aire? Muchas cosas. Usar menos el coche. Podemos caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público. Reciclar. Al reciclar reducimos la cantidad de basura que se quema. Ahorra energía. Si usamos menos luz y aparatos electrónicos, se consumirá menos energía y se contaminará menos. Plantar árboles. Los árboles limpian el aire, así que plantar más árboles es una buena idea. Crear zonas libres de humo. Evitar fumar en lugares cerrados y al aire. ¿Por qué es importante cuidar el aire? Para nuestra salud. Respirar aire limpio nos ayuda a estar sanos y fuertes. Para los animales. Los animales también necesitan respirar aire limpio para vivir. Para las plantas. Las plantas necesitan aire limpio para crecer. Para el planeta. Un planeta con aire limpio es un planeta más sano y bonito. Al tomar medidas para reducir la contaminación del aire, estamos protegiendo su futuro y el de nuestro planeta. ¡Hasta la próxima!